Este es un chiste, que más que un chiste es una anécdota, si conocen todos la historia de Cenicienta, Cenicienta, bueno es una mamada, eso no existe, la historia real se llama la vieja Cenicienta, así se llamaba porque, y fue en Sinaloa, no fue en Disney, fue en Sinaloa, le decían Cenicienta porque se metía tanto mugrero que ya no podía ni respirar y le decían la Cenicienta, y estaba con lo del baile del príncipe, ahí la dejaron sus hermanastras y la madrastra y la chingada, limpiando el piso, ay culeras, y llegó el Hada Madrina, pero pues es Sinaloa, Hada Madrina alterada, buchona, luchona, 4x4, todo terreno fierro, atáscale, llegó la Madrina y, que onda Cenicienta, llevó esa guardientosa que tenía con una de bucanas aquí en el, que onda mi Cenicienta, no vas a ir al baile con el mamalón, o sea con el príncipe, no dame nada, me dejaron aquí encerrada y no tengo ni que ponerme, me pedo, ahorita una cortina te la hacemos vestido de su madre, ahí traigo polvo, te maquillamos, de veras, al chile, pues fierro, requisito principal para entrar al baile, cuál era, ser mamá, buchona, luchona, 4x4, cómo lo demostraban, en la entrada se levantaban la falda, si tenía más de dos cesáreas, entraba, si no, no, Cenicienta, cuatro cesáreas de seguro, parecen autopsias esas madres compadre, no vas a tacarle, pásenle y cállate, en cuanto entró rompiendo pisos, así nomás, la vio el príncipe, el mamalón y, ¡eh! la Cenicienta esa, véngase para acá mija, aquí tengo cómo quererla, y la Cenicienta se sentó, pues digo, y agarró padrino mágico, le decían la Timmy Turner, andaba con su padrino mágico, se sentó ahí con el padrino, con el mamalón, y yo no mija, pues bailamos, dice, pues no sé, déjame ver, y voltea para una ventana, y, madrina, que si bailamos, le preguntaba a la madre mágica, tú puedes bailar nomás, a las 12, acuérdate, te tienes que ir a tu casa a las 12, porque si no, sí, ya sé, ya sé, las zapatillas, se vuelve todo, se vuelve a la normalidad, no, 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 este es Sinaloa, mija, aquí esas mamás de Disney no van, a las 12, si usted no está en su casa, esa madre, la, la pantufla, se le va a convertir en melón, 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 como melón, semilla y todo el pedo, no tingues, al chile mija, no pues ni pedo, que horas son, hombre tranquila, son las 10, ah no hombre, pues una rola y dos, y se agarra bailando con el príncipe con madre, de repente se da cuenta, 11 y media, tingues su madre, ya me voy, ya me voy, ya me madre, ya me voy, espérate mija, una rola más, ni madre con la rola, yo tengo que estar las 12 en mi casa, si no, no sabes qué pinche pedo que se va a armar aquí, pero que se va a armar, es un pedo bruto, prefiero mil veces más la vergüenza contigo, andar con el mosquero por todo palacio, espérate mija, pues si apenas viene la cena, me vale la cena, pero va a haber carnitas michoacanas, me importa, carnitas, michoacanas, michoacanas, tortilla de harina, bueno tres taquillos y fuga, tres tacos, 15 tacos se resumbó la cenicienta, 15 compadre, te lo juro, quedó hasta empanzonada, donde la vio el príncipe y dijo, nomás te vas a ir a cagar a tu casa mija, porque aquí me dejas eso y va a haber que abrir piso en palacio y es un pedo, pues bueno ya me voy, espérate mija, pues si falta el postre, postre madres, son 5 a las 12, si no me voy, va a valer madre, cuando voltea, el príncipe ya está con el postre, que cree que es de postre, melón compadre, y el príncipe era atascado con el melón, pero atascado, agarrar el melón con tu semilla así, más le escurría melón por la garganta y se nos sienta nomás pensando en esa madre, dijo, no, no chingues, y el melón, volteó el príncipe con tres, cuatro semillas aquí, entonces que mija, a qué hora dices que te vas, no hombre, 6, 7 de la mañana, no hay pedo, el aplauso, ánimo. Gracias. 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 Gracias.